Daniel Vett es un reconocido pronosticador español que se dedica a analizar el fútbol y ofrecer a sus seguidores sus análisis. En la Eurocopa, para muchos resulta fácil decir que Francia es la clara favorita a llevarse el título. Sin embargo, para este pronosticador no es tan sencillo. En la Eurocopa yo destacaría a una selección que mucha gente no la está teniendo en cuenta, que para mí es Italia. Me parece que es una selección que viene mejorando una auténtica barbaridad. Evidentemente la competencia es muy dura, hay selecciones como Francia, Alemania, Portugal, la recién campeona, Holanda incluso. Es decir, es una competición muy pareja y muy complicada porque hay selecciones muy potentes. Italia viene de dos cómodas victorias ante Suiza y Turquía y ha dejado buenas sensaciones en este inicio de competición. En nuestro continente la cosa parece un poco más clara. Para Daniel existe una selección que está por encima de las otras y es una fuerte candidata al título. La Copa América, bueno, creo que hay una selección bastante favorita por encima de las demás, como el Brasil. Creo que es una selección que realmente a día de hoy hace las cosas de forma, un escalón por encima. Bajo mi punto de vista del resto de las selecciones, tanto en las zonas de ataque como en la zona defensiva, es una selección que marca muchos goles y que encaja muy, muy poquito. Sin embargo, el español no descarta que selecciones como Colombia, Argentina o Uruguay puedan dar la sorpresa y se acaben llevando esta Copa América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!